Ay, Diosito santo. Espero que esta vez sí funcione y no me quede mal. Porfís. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. Espero que estén teniendo un día bonito. A ver, el día de hoy me ha tocado sentarme nuevamente a grabar este video. La semana pasada ya lo había grabado. Yo estaba así como que... Y varios de los clips de la semana pasada sí quedaron bien, caron con audio, pero como 5 o 6 clips de videos que eran importantísimos estaban sin audio. Entonces, ay, mi micrófono me ha estado fallando este último mes y ha hecho lo mismo con varios videos que había grabado en semanas anteriores. Videos que ustedes nunca vieron. Videos que no vieron la luz en YouTube por el micrófono. Entonces, sigo esperando el micrófono nuevo. Supuestamente va a llegar esta semana. Pero no me hago ilusiones porque me tienen desde hace 2, casi 3 semanas diciendo lo mismo. La primera cosita que pedí en la tienda YesStyle es... ¡Tarán! Un jabón para bañarme líquido de Shiseido. Chicas, este jabón de aquí huele riquísimo. Es, en serio, una... Es como dice Enrique Iglesias. Es una experiencia religiosa. No te dañes micrófono con mi voz. En serio, es una experiencia religiosa cada vez que me voy a bañar. ¡Qué bestia! ¡Qué rico que huele este jabón! Miren por dónde ya va. Y siguiendo con el baño, me pedí un acondicionador para el cabello de la marca Inmi Spring. Ahora, este acondicionador de aquí, recuerdo que cuando lo ordené, me llamó la atención porque decía que era para cabellos dañados. Yo no tengo el cabello dañado, pero decía... O sea, en mi mente, yo estaba como que filosofando. Yo decía, a ver, si dice que es para cabellos dañados, tienes que ser súper hidratante. Y ustedes saben, yo amo las cosas súper hidratantes para el cabello. Entonces, lo pedí por eso. No lo he usado aún. Yo les voy a estar diciendo qué tal es este acondicionador de la marca Inmi Spring para el cabello. En algún blog, dice que... Miren lo que dicen, que es súper espeso. ¡Qué bacán! ¿Saben qué? Hoy ya lo voy a utilizar. Y les digo... ¿Qué tal me va con este? Aquí dice que tengo que esperar tres minutos... De tres a cinco minutos con este producto en el cabello. Antes de ponerme agua, o sea, antes de retirarlo con el agua. Entonces, ha de ser como una especie de acondicionador y crema hidratante. ¿Será? Bueno, ya. Yo les estaré diciendo más adelante en un blog qué tal me fue con esto de aquí. ¡Sigamos! Ahora les voy a mostrar las cositas que pedí del cuidado de la piel. Miren, me pedí un repuesto de mi crema favorita de Etude House. La línea de colágeno de Etude House es espectacular. La crema de ojos, la emulsión, la esencia, el tóner, todo. Entonces, me volví a pedir la crema de hidratación profunda. Esta es la que uso por la noche cuando mi piel está extremadamente reseca. Pero así, cuando mi piel está gritando, está diciendo... Por favor, hidrátame. Esta es la crema que agarro y me pongo por todo el rostro para el siguiente día amanecer hidratadito. Ahora, siguiendo con el cuidado de la piel. Esto también se los mostré en el videíto de mi rutina del cuidado de la piel. Es este protector solar de la marca NeoGen. Chicas, la marca NeoGen. A ver, lo voy a decir así en voz alta. Ya está. Se ha convertido en mi marca favorita del cuidado de la piel. Le está ganando a Innis Free Azul Guazú. NeoGen. Me gustan sus cremas hidratantes. Me gusta todo. Especialmente esta línea de aquí. La línea rosadita. La línea de probióticos. Es increíble. Porque cada vez que me meto a la página, veo que los productos que están así, acabados, agotados, son los de NeoGen. Entonces, creo que muchas nos estamos dando cuenta de que esta marca de aquí, miren, ve. Increíble. Entonces, me pedí el protector solar. Lo amo. Me gusta porque este de aquí sale, cuando recién te lo aplicas, es blanquito. Pero se absorbe rapidísimo y no te deja ninguna película blanca en tu rostro. Entonces, increíble. Y, miren. Me pedí y me llegó el primer de Jun San Mool. Chicas, ustedes saben que he estado obsesionada con la cushion de Jun San Mool. Ya mismo me la acabo. Ya mismo voy a usar el repuesto. Es la que llevo ahorita. Qué bonita cushion. En serio, es preciosa. Te deja el rostro iluminadito. Se siente fresquita. Mejor dicho, ni se siente en el rostro. Puedo estar todo el día con esta cushion trabajando. No me la quiero quitar. Se ve tan bonita. Se ve la piel hidratadita. Es absolutamente preciosa. Entonces, yo estaba loca por pedirme el primer, la versión iluminadora del primer de Jun San Mool. Porque yo decía, a ver, si la cushion es espectacular, no me quiero imaginar cómo es esto de aquí. Ya lo probé. Ya lo usé. Está increíble. Súper increíble. Entonces, si es que no está agotado, se los recomiendo. Me pedí repuestos de mi delineador favorito de ojos. De la marca Clio, por supuesto. Estos delineadores aquí son los mejores. Entonces, justo ahorita llevo el 04. He estado amando delinearme los ojos, ya no con negros, sino con un color así como cafecito, marrón. Es tan bonito. Se ve, no sé, con los ojos. Es como que mis ojos negros se ven más negros cada vez que delineo con este color de aquí en particular. Bueno, me pedí el tono 03 y 204. Porque, les digo, el 04 es mi favorito. Me pedí, tarán, esta tinta de aquí de la marca Etude House. Entonces, muchas de ustedes la reconocerán. Creo que el primer haul de K-Beauty que grabé, yo les haya mostrado que haya pedido una tinta de Etude House. Pero, en esa ocasión, recuerdo que me pedí el tono 02, luego me pedí el tono 03. Porque el tono que yo siempre quise, que es este, el 01, siempre estaba agotado. Ya lo tienen en la página. Les aviso, les anuncio. Como dice Shakira. Este tono de aquí es precioso porque, si ven, es como un fucsia. Entonces, te dejan los labios más rosaditos. Los otros dos tonos, el tono 02 y el 03, el 02, es más rojito y el 03 es más naranja. Amo esta tinta de aquí. Y ahorita es mi bebé, amada y adorada. Entonces, súper recomendadísimo. Miren, me pedí esto de aquí. Ustedes se preguntarán, Vana, ¿qué es eso? Ya, esto de aquí es un portapastillitas. Ya. Últimamente, he estado bastante como que enfocada en mis vitaminas. Van tomar vitaminas que para el cabello, que para mis uñas, que para mi piel, que es para mi sistema inmunológico, que es vitamina C. Entonces, este portapastillitas me va a ser bastante útil porque voy a poder poner mis pastillitas separadas como que por días. Entonces, yo nada más hago así. Le presiono este botoncito y automáticamente, no sé si ustedes pueden ver, miren. ¿Sí ven? Van moviéndose los compartimentos. Entonces, te permite llevar un control de las pastillas que estás tomando. Chicas, pedí un montón de cremas para manos. A ver, quiero comenzar con esta de aquí, de la marca Etude House. Sí o no, que es adorable. O sea, cada vez que... La tengo encima de mi coqueta, porque me parece tan bonita. Es como que... Bueno, tengo una por toda la casa. Ya les voy a mostrar cuántas y cuáles me pedí. Esta huele bien rico, bien rico. Esta de aquí, de Etude House, la pedí realmente por el empaque, porque me parecía tan bonito. Pero ahora que la he probado, ya tengo varios días usándola, se las recomiendo. Es súper hidratante, suavecita, es ligerita. Esta de aquí la utilizo por el día, cuando estoy haciendo mis cosas, como agarrar plumas, y no quiero sentir que mis manos están como grasientas, ¿sí saben? Porque a veces eso me ha pasado, que mis manos han estado súper resecas. Entonces me pongo una crema para manos y lo peor que me puede pasar es que las manos me queden como resbalosas. Esta de aquí no, esta se absorbe rapidísimo y te hidrata muy bien. Entonces, mega, hiper, recomendada. Siguiente cremita de manos es esta preciosura. Miren este empaque, sí o no, que está precioso también. Ya, yo recuerdo que cuando estaba haciendo el pedido, yo estaba así como aquí, a ver, a buscar los empaques más cute, así como más bonitos, adorables, preciositos. Y este de aquí me salió recomendado. Lo tenía en varios diseños. Este fue el que pedí yo. Ahora, en cuanto al producto que viene aquí adentro. Ya, esta de aquí sí les puedo decir que queda un poquito grasosita en las manos. Entonces, esta yo la uso por la noche. Ya cuando sé que no voy a hacer nada y me estoy poniendo ya mi cuidado de la piel, termino de ponerme mi cuidado de la piel, me pongo mi cremita de manos y me voy a dormir. Y mis manos amanecen suavecitas. Entonces, esta de aquí, súper recomendada, pero más bien como para la noche. Ahora, si eres piqui con las cremas de manos, porque si no te da problemas y la verdad es que no estás con ese tema de sientes un poquito grasosito, la puedes usar durante todo el día. Pero como yo soy piqui, esta de aquí la uso por la noche. A ver, siguiente. Y también, esta de aquí. Miren, a ver, miren el empaque. ¿A qué marca les recuerda este empaque? Miren. ¿Ah? ¿Ahí? 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 ¿Sí o no que se parece a Tony Moly? Yo cuando vi esto aquí, yo dije, ¿ves? ¿Es Tony Moly? No, no es Tony Moly. Por aquí les voy a poner la marca, porque nunca antes había escuchado esta marca. Ah. Esta es la crema. Es media rosadita y se ve blanca, pero es como un rosita bajito. Huele bien rico. Esta cremita de aquí me gusta tenerla en la sala. Entonces la tengo en la mano siempre que estoy viendo televisión y siento las manos resecas. ¡Pup! La agarro. Ya está. Ahora, esta de aquí, de todas las que les he mostrado, es mi favorita. Es buenísima. Increíble. Esta de aquí la puedes usar mañana, noche, cuando tú quieras. No te deja las manos grasosas para nada. El olor es divino. Amo esta crema. Voy a volverme a pedir unas cuatro más de estas aquí, porque quiero tenerla en todas mis carteras. Es increíble. Buenísima. Mirá, así. Y me gusta el empaque. Creo que el empaque es el más funcional de todas las que les mostré. Porque es así como... ¿Sí ven? De tubito. Ay, huele de... En serio, huele delicioso, delicioso. ¡Ugh! Y te deja las manos supremamente hidratadas. Antes de que me olvide, porque estoy segura que me voy a olvidar de esto de aquí, si es que no lo menciono ahorita. Es este humidificador. Miren, pedí un humidificador. Pedí realmente dos. Pero, por aquí les voy a poner el segundo. Y en la cajita de descripción les voy a dejar el segundo. No se los voy a mostrar ahorita, porque me acabo de acordar que lo dejé en la sala, no lo traje acá. Entonces, está en la sala, y está conectado, y tiene bastante agua, y... Y tengo miedo de que si me muevo, se me vaya a ir el micrófono. Deje de funcionar y se dañe todo el video. Entonces, lo que les puedo decir es que ese otro humidificador, el lenquito, es... Divino, precioso. Este de aquí es el que a ustedes más... Creo que el más les ha llamado la atención. Lo mostré en unas historias, y muchos de ustedes me escribieron para preguntarme por este humidificador. En la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace. Y yo sé por qué es que a muchos de ustedes les gustó, es que definitivamente es precioso. Tiene forma de radio, así antiguo, es rosadito, es lindo, me encanta. Este de aquí lo tengo aquí en mi escritorio. Lo único malo, y les voy a mencionar rapidito que es lo único malo, es que el humidificador es chiquito. Entonces, tienes que estar cada hora, cada dos horas, llenándolo de agua. Porque no es grande como los otros que yo tengo aquí en casa. Y que puede estar hasta 6, 7 horas el humidificador y está ahí perfecto. Este no, este sí tengo que estar cada hora, o dos, levantándome y llenándolo. Porque como es chiquito, se acaba rápido. Pero me gusta, me encanta. Porque están así como que tan cute. La siguiente cosita que les quiero mostrar es esta pulserita preciosa, miren, es de la marca Princess Cat. Yo amo todas las cosas de la marca Princess Cat. Tengo varios aretes, tengo cadenitas, ahora tengo pulseras. Súper recomendada esta de aquí. Me metí a la página, cuando llego esta de aquí, me metí enseguida a ver si es que me pedía en la del color rosadito y la lila. Ya estaban agotadas. Y yo, no. Ahora, me pedí esta tobillera. Pero aquí les voy a poner fotitos de esta tobillera. Miren, suena. ¿Se escuchan? Es así, es rojita. Y esta de aquí me la pedí para cuando ya llegue la primavera y el invierno. Y que yo ya pase con mis vestiditos, mis falditas, mis shortsitos. Voy a estar con una tobillera. A mí me encantan las tobilleras. Y cuando vi esta de aquí, me puse a buscar a ver. Así como que, a ver, vamos a ver si es que por si acaso la tienda tiene tobilleras. Y puse tobilleras y me salieron varias. Pero esta de aquí fue la que me llamó más la atención, la que me gustó más. Porque es la más finita, la más así como delicadita. Me encantó. Les quiero mostrar ahora esta cadenita de aquí. Preciosa, miren. Tiene un corazoncito de Shabowski divino. Esta de aquí es también de Princess Cat, de la marca Princess Cat. Chicas, esta cadenita de aquí está preciosísima. Este corazoncito de aquí se ve tan bonito en las fotos, en los videos, en personas. Brilla un montón. Parece un diamante esto de aquí. Está hermoso, hermosísimo. La última cosa que pedí de Princess Cat es un broche. Miren que lo tengo en este blazer de aquí. Miren este broche. Yo por aquí les voy a poner así como que un clip de video para que ustedes lo vean muy bien. Vean los detalles. Es divino, precioso. Miren, ahí está. Ahora, por si acaso, este blazer de aquí y el que estoy usando ahorita. Los dos son de la marca Chuu, de la tienda Chuu. Lo malo es que están agotados. Con todo, yo les voy a dejar el enlace de esta chaqueta y el blazer en la cajita de descripciones. Ojalá que pronto lo vuelvan a traer en la página porque, en serio, son bellísimos. Esta chaqueta de aquí es así como una chaqueta de Tweet. Están muy de moda ahorita estas chaquetas así tipo Chanel. Están súper de moda. Y esta de aquí, ay, chicas, es tan bonita, tan bonita. Es bella. Es una de mis cosas favoritas del momento. Ok, chicas, esas fueron todas las cositas que pedí en la tienda YesStyle. Ahora les voy a mostrar qué cositas me enviaron de Etude House. Me enviaron dos colecciones. La colección Milky y la colección de San Valentín Hershey's. De la colección Milky, les cuento. Lanzaron tres paletas. La moradita, la que era así como color beige y la rosadita. La rosadita se llama Strawberry Milk, la moradita Banana Milk y la que es así, lilita, mi color favorito del momento, Blueberry Milk. Bueno, ahora, chicas, estas paletas aquí están bien bonitas. Yo, en los últimos tiempos, les he venido diciendo que Etude House colección tras colección mejora la fórmula. La mejora. La paleta de la colección pasada de Hershey's, hasta el día de hoy la sigo usando. Es más, hoy día cargo esa paleta, la que era del chocolate negro. La cargo hoy día. Me gusta porque la sombra es bien cremosa y súper pigmentada. Entonces, si tú eres una chica que no te gusta andar con un montón de sombras en los ojos, sino que prefieres tener como que colores más calmaditos, esta colección de aquí es bien bonita. Miren, esta de aquí va como con el look del día de hoy. Ay, tuve que volverlo usado el día de hoy. Miren, qué bonita es esta de aquí. Y son colores así, bajitos. La tercera, déjame mostrarles cómo luce la Strawberry Milk. Miren, ven. Súper bonita. Yo en el videíto haul que les grabé la semana pasada y que se dañó, yo les decía, Chicas, esta de aquí se me parece a la sombra de Pat, la del cuarteto que tenía una sombra rosadita. Se me parece bastante. Lo sigo diciendo, se me parece bastante. No son idénticas porque, por ejemplo, la de Pat tiene como que el glitter un poquito más grueso. Pero van por ahí, van por ahí. Y me gusta muchísimo esta sombra de aquí. Esta sombra de aquí hace toda esta paleta 10 sobre 10. También lanzaron rubores. Los rubores. Tengo que decirles, los rubores están muy bajitos para que funcionen en mi tono de piel. Quizás el único que me puede funcionar es el que se llama Banana Milk. Este de aquí. Quizás este de aquí sea el único que se vea en mi rostro. No lo he usado aún. En algún blog voy a estarlo usando. Lo voy a dejar en mi mesita de allá para usarlo. Entonces, mostrárselo en un blog. Pero el resto yo siento que no se va a notar. Y miren, por ejemplo, la versión... Ay, no quiero abrir este de aquí. Este de aquí, la versión Nila. Supremamente clarito. Supremamente clarito. ¿Sí ven? No creo que se note en mi rostro y que se vea como rubor. Sobre todo a mí que me encanta que el rubor se me vea. A mí me gusta que el rubor se vea así un... Entonces, no me gustan los rubores bajitos. Miren este de aquí. Esto es como... Es demasiado bajito. Pero bueno, no voy a seguir hablando porque tengo que probarlos. Tengo que probarlos. Porque puede ser que me calle en la boca y ya cuando me lo ponga y diga... Sí funciona. Entonces, va a quedar con esa duda. Bueno. Y la última cosita de esa colección es esto de aquí. Ya. Este de aquí es una... Se parece que es un hidratante, pero... Saben que esto nosotros no usamos aquí en Occidente. Esto es más usado en Oriente. Ya. Esto es como un... ¿Cómo le dicen? Como un... ¿Cómo le saben decir? Ay. Jun San Mu le explica a ella bastante. Ya. Esto es como una crema. ¿Sí ven? Y ustedes se van a quedar como asombradas porque yo me quedé asombrada la primera vez que... Usé uno de estos productos. Ya. Esto de aquí te deja un cast blanquinoso en el rostro. En las manos, en donde te lo pongas. Ya. Pero... En Corea, en Japón, en China lo usan muchísimo. Y lo usan muchísimo justamente para que el rostro se vea más claro. La piel se vea más clara. Entonces, lo aplican primero y luego aplican una base. Y lo aplican en el cuello, lo aplican en las manos. Entonces, se ve el rostro más clarito. Ahora, aquí en Occidente yo creo que esto de aquí no es como muy popular. No es muy popular porque aquí nosotros, en cambio, lo que buscamos es vernos bronceaditos. Nosotros compramos más bien productos así para oscurecer la piel. ¿Sí o no? No para aclararla. Entonces, esto de aquí yo no lo veo como muy... Muy llamativo para... Miren, miren cómo se ve la piel. ¿Se ven? Aquí se ve más blanquita que aquí. No hay mucha diferencia porque estoy ahorita bien pálida. Pero es porque no salgo y no me hago el sol y ando toda gasparín. Pero ya, es para eso. Pero yo creo que aquí en Occidente no... Es un producto que no pega mucho porque más bien nosotros compramos estos productos de aquí pero para que oscurezcan la piel. ¿Ya? Para vernos bronceadas. Me incluyo. Yo soy de las que me la vivo comprando en la farmacia estos como tintes bronceadores. Y verme así bronceadita. Ya me verán ahorita en primavera y en verano comprándome mis pocos de bronceadores. Y ahora sí, vámonos con la colección Hershey's de Etude House. Como recordarán, el año pasado cuando les mostré esta colección yo les dije que las paletas me habían parecido espectaculares. Y se sigue confirmando porque hasta el día de hoy las sigo usando. O sea, un año después y yo sigo usando mis sombras de Etude House con Hershey's. Estaba ansiosa por ver las paletas. Tengo que admitir. La calidad sigue siendo la misma e inclusive se podría decir que hasta mejor porque la siento aún más cremosa. Más cremosa. Podría ser que como ha pasado un año ya desde que tengo las otras se hayan secado un poquito. Bueno, estas aquí están cremositas, pigmentadas increíbles. Entonces, lo único es que el empaque, sí, el empaque ustedes dirán es bonito, es precioso. Pero a mí no me gustan los empaques así. A mí me gustan los empaques cuadraditos, que sean finitos, que no ocupen mucho espacio. Entonces, sí, es divina. Pero no es práctica desde mi punto de vista. Desde mi humilde opinión. A ver, la primera. Esta de aquí es la número dos. La dorada. Chicas, vienen cuatro sombras en cada paletita. Esta de aquí se las quería mostrar primerito porque es mi favorita. Especialmente esta sombra de aquí. Es como un café y tiene unos, como un glitter chiquitito, doradito. Se ve precioso, se ve. Miren, es como para las personas que les encanta el glitter, pero no les gusta mucho el glitter. O sea, como que les gusta que se vea algo. Y como que digan, uy, como que brilla, no brilla. Sí, ya, esto es esta sombra. Se ve tan bonita, se ve tan elegante. Ya la usé. Ahora, las que no he usado son estas dos, pero tocándolas se sienten bien ricas. Nomás las haces así, tic, y sale un montón de pigmento. Increíble. La siguiente es la, esta es la número uno. Es decir, el color plata. Esta de aquí tiene como que color, o sea, el color es café, pero un café más frío. La doradita es un café más cálido. O sea, los tonos cafecitos. Este color de aquí es preciosísimo. Este de acá. Este ya lo usé, creo. No me acuerdo. Sí, sí, ya está aquí. Lo había usado. Por eso está un poco sucio. Se me limpiará aquí. Si ya lo había usado, está de aquí también. Me gusta. Muy cremosita estas paletas de aquí. Y la tercera paletita es esta de aquí. Esta es la número tres. Miren. Estas son las sombras. Ya, este de aquí el concepto, es un concepto más, o sea, café, pero más rojizo. De las tres, si tengo que elegir posiciones, sería mi primer puesto, la número dos. Mi segundo puesto, la número uno. Y mi tercer puesto, la número tres. Y esta colección trajo consigo tintas de labios. Estas tintas de labios de aquí, a diferencia de las del año pasado, siento que estas de aquí son como más... ¿Cómo se diría? Como más velvet el acabado, más aterciopelado el acabado. Por aquí les voy a poner clips de videos en donde les voy a mostrar cada color para que ustedes vayan viéndolo. Huele súper rico. Huele a chocolate, Sergio. Estas tintas huelen deliciosas. Esta de aquí, la número... Esta sería la número uno, me imagino. Déjame ver. Sí, la número uno, el plata. Esta de aquí tiene un subtono más frío. ¿Ya? Es bien bonito. Ahora, en cuanto a tintas, esta de aquí es mi favorita. Pero es porque ustedes ya me conocen. A mí me gustan siempre las tintas que tengan como que un tonito más... Como que tirando a lo rosa. Y esta de aquí lo tiene. Entonces, bien bonita. Y me gusta la fórmula de estas tintas. Es muy fina, finito. No la sientes en tus labios. Y puedes difuminar bien bonito y hacer ese efecto que vemos en las fotos... De los anuncios coreanos. Que tienen los labios así como que bien pigmentados aquí. Como que internamente. Y externamente se ven como que difuminados. Se puede hacer facilito, facilito ese efecto con estas tintas aquí. Ya para terminar, esta colección venía con su Necessaire. Así en forma de Hershey's. ¡Tarán! Y tres brochas. El año pasado también lanzaron brochas, ¿se acuerdan? Yo todavía las tengo en... Ahí. En mi colección. Ya. Estas de aquí... Yo no las suelo usar mucho. ¿Saben por qué? Porque son chiquitas. O sea, estas son como bien chiquititas. Y yo prefiero las brochas que tengan el mango un poco más largo. Ahora, en cuestión de la calidad de las cerdas, súper buena. Yo sí las he estado usando el primer día que me puse, a ver, que me puse esta sombra de acá, de esta paleta, y que usé el colorcito de aquí, yo usé esta brochita. Mira, la brocha es muy buena. O sea, la calidad de las cerdas, muy, muy buena. Muy, muy buena. Lo único malo es que es corto el mango. Yo preferiría que fuera un poquito más largo y sería el éxito. Pero las tres son igualititas, solo que el mango... O sea, esto de aquí es que las diferencias, pero son exactamente la misma forma. Y sí, esa fue la colección Hershey's de este año. Entonces, ojalá Etude House siga poniendo esta misma fórmula en otras colecciones, porque esta fórmula aquí es espectacular. Ok, chicas, esas fueron todas las cositas de este videíto haul. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado este videíto. Nos vemos en el siguiente videíto del K-Beauty. Quiero grabarles un videíto en donde comienzo a probar nuevas cosas del K-Beauty. Entonces, creo que si es que me organizo bien, voy a ver si grabo un Probando Productos Nuevos del K-Beauty. Y lo subo la próxima semana. Entonces, rocemos los deditos. Ojalá la próxima semana ya tenga micrófono nuevo. Y yo no esté con ese estrés de estar así con la tensión, porque ando así toda tensa, pensando en que esto se va a estar grabando el video. Pero ojalá la próxima semana sí tengamos micrófono nuevo. Ok, nos vemos en el siguiente videíto. Pasen bien, los quiero un montón. Chao.